Vamos con información, ¿por qué? Porque hay mucha recriminación. Y una de las que más recrimina y le pone el punto ahí es la presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, que le dice sus cosas a la señora Salazar en torno a este caso, donde particularmente creen que la cosa se está yendo por otro lado. Por ejemplo, hágalo más grandecito, mi querida producción, y vamos a poner ese video. Esto no le preocupa a la señora Salazar, porque aquí guardan silencio. ¡Rody Espinosa! Gracias, mi querido. ¡Rody! ¡Rody! Dice Luisa, ¿por qué nunca allanaste el Ministerio de Agricultura para investigar el aumento de los cupos de exportación, donde va la droga? O sea, hay muchas cosas que se están dejando de lado. O sea, a veces parecería ser que sí está trabajando full, pero hay otras situaciones vinculadas al narcotráfico y a veces uno incluso dentro de la teoría de la conspiración, si nos ponemos conspirativos, entonces podemos decir también, ¡Ah! ¡Mmm! Dice Piyoli, mañana libre el sábado labor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! No, claro, se ponen duros por un lado, pero por el otro lado no se ponen tan duros. ¿Ok? ¡Mmm! O es una cortina de humo para que digan si se está trabajando. Bueno, Luisa González es bastante fuerte en ese sentido y habla precisamente de esto. Pásenlo, por favor. Lo que fue armado este momento entre el ministro Zapata y el comandante Salinas se concreta hoy. A los ministros van a estar ahí. El Rangel, este tipo ya se ha ido del país. Ya le vamos a investigar y a sancionar por el intercambio militar. En efecto, la policía da de baja al exteniente Rodney Rangel, el investigador del caso León de Troya. Y en un acto más de persecución, en lugar de perseguir a los investigados por el caso León de Troya, se persigue a los investigadores. La persecución contra este oficial investigador fue brutal y debió ponerse a buen recaudo para precautelar su vida. Fue quien descubrió los nexos de la mafia albanesa con el gobierno de Lazo en cuya investigación y la fiscalía intentó ocultarla. Ahorita es conocimiento de la fiscal general y solicita que cierren el caso. Ahora este oficial está fuera de la policía. Todo por negarse a archivar el informe León de Troya. Tremendo, ¿eh? Eso es una de las cosas que dice Luisa González, dice por qué, será que no le molesta aquello, ¿no? Dentro del tweet, ¿será que esto no le molesta? Nelson, 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 el cachitorero de la información. El cachitorero. El cachitorero. ¿Por qué? El cachitorero. El cachitorero. Medio raro eso. Pero bueno, si me quiere decir cachitorero, no sé qué significa, pero bueno. O el cachiporrero, puede ser. Bueno, Luisa González no solamente cuestionó también a eso, sino también Luisa se preguntó y cuestionó y reclamó por qué luego de las declaraciones del embajador de Estados Unidos, no se plantea de manera directa cosas, sino que se viene y se habla así, porque les da la gana. Entonces, seamos rigurosos, estimado embajador, entregue las pruebas que usted tiene a la Fiscalía. No venga a nuestro país a hablar de esa manera, a lanzar lodo con ventilador, a levantar suspicacias, a generar dudas, a conmocionar más un país que necesita paz. Seamos rigurosos, si usted ha dicho eso, siendo un alto funcionario, el más alto representante de Estados Unidos en el Ecuador, entregue las pruebas a las autoridades correspondientes para que inicien las investigaciones y poder lograr ese Ecuador de justicia, de paz y sin tanto tráfico de información que solamente causa conmoción. Sí, esta era una de las cosas que también decía, la gente reaccionando por el tatuaje que tiene Luisa. No, se la ve muy bien, muy bien. Luisa, que según tengo entendido, va a ser candidata también. No sé si de pronto la historia la lleve a ser la primera presidenta mujer. Veremos. Habrá que ver, sinceramente, según los datos, Novoa gana con 200 mil votos de mujeres en Quito. Así que la diferencia fue muy poca y pues no sé. Pero sí les puedo decir que alguien decía en la mañana, si es que Luisa era presidenta, podríamos criticar igual que ahora. Roddy me dice cachiporrero. Ay, ya, cachiporrero. Yo le decía que claro que sí, con más fuerza, por el tema de los niños asesinados. La diferencia, y yo les aseguro, es que si hubiese sido presidenta Luisa, al menos hubiese existido una respuesta rápida, la ayuda rápida y el comentario y la respuesta rápida, por la magnitud del problema. Porque al final del camino es eso, ¿no? La empatía, ¿ya? La empatía. Marcelita Online, Ecuador, una persona con evidencia de plagio en su tesis de grado, falencias totales al expresarse, que no conoce, que desconoce ampliamente la ley, no puede ser presidenta. La fiscal Diana Salazar es corrupta, dice Marcelita Online. Un saludo, Marcelita. Gracias por ir al show también, que te estuvimos ahí saludando. Y no solamente es Luisa, sino también, mis queridos amigos, Mónica Palacios, quien también le dice, Mónica Palacios le dice a la señora Salazar, oiga, aguántese un ratito, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué la cortina de humo y por qué la no respuesta a todo esto? Siempre estaré a favor de la verdadera justicia, dice Mónica Palacios. El arresto del presidente de la Judicatura y demás funcionarios del sistema judicial no corresponde a ninguna lucha real contra la corrupción. Su fin es impedir la renovación parcial de jueces de la Corte Nacional de Justicia porque quieren mantener el control de la justicia con jueces que garanticen la persecución política a líderes de la Revolución Ciudadana. Ve lo que yo les decía al inicio. Si la fiscal Lina Salazar combate realmente la corrupción y el narcotráfico, ¿por qué no ha avanzado casos donde está involucrado Moreno y Lazo? INA Papers, Pandora Papers, Caso Danubio, Narcogenerales, Caso Encuentro, Mafia Albanesa. Bueno, algo de los Narcogenerales con el señor que veíamos nosotros ahí en pantalla, el señor Pablo Ramírez, exdirector del SNAI. Y estos cuestionamientos son bastante lógicos, ¿no? ¿Por qué razón, motivo, por qué no el resto? ¿Qué está pasando? Y la señora Mónica Palacios obviamente va más directo, ¿no? Mónica va directo a la yugular, a la vena, cuando le dice, no, aquí no nos hagamos los tarugos ni tampoco veamos la cosa por otro lado. Pero, hablemos claro, la intención es evitar que con estos jueces pueda tener algún tipo de avance casos relacionados al correísmo o el caso del señor Rafael Correa. Manteniendo el control de jueces, según lo que dice Mónica Palacios, se aseguran mantener ese tipo de nivel y seguir enlodando, retrasando, o qué sé yo, realizando más y más casos en contra de la RC. Yo lo único que les puedo decir, mis queridos amigos, es que con todos los casos, que ya es una barbaridad de persecución, la Revolución Ciudadana sigue de pie. O sea, si hay alguien que está pensando que eso da resultados, no da resultados, ¿ok? No da resultados. Son la principal fuerza política, seguirán peleando la presidencia, no sé si ganen, eso dependerá de la coyuntura, pero yo sí les puedo decir, sin necesidad de ser adivino, que en el 2025 va a estar Revolución Ciudadana peleando la presidencia con alguien más. No sé con quién. No sé si con Novoa, no lo sé. Novoa está quedándose muy atrás, ¿ah? Me van a perdonar, pero el presidente Novoa se desinfló completamente. Y esas ganas que tenía de trabajar, y esas ganas de hacer cosas, no sé a dónde se fue. Hoy por hoy Novoa es un presidente completamente desinflado. Novoa está quedándose muy atrás,